Pues que tal, que tal mi raza, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, son poco afónicos este lunes Lunes 4 de septiembre Y vamos a mandar los saludos, oiga, desde Jalpa, Zacatecas, para todos aquellos que se comunican con el Core Ya sea por medio de comentarios, de mensajes, de llamadas, de cualquier modo que se comuniquen aquí con el Core Vamos a estarles mandando sus saludos, claro que sí Y mientras veamos el camino de Rancho Nuevo hacia Jalpa, Zacatecas Vamos a soltarnos Rancho Nuevo, Guanosco, claro que sí Vámonos pues Dice Benjamín H. Luz dice, saludos, corre desde Mexicali, a mi madre de Cruces, Juana Vera Álvarez Ahí está el saludo a su señora madre Juana Vera Álvarez Claro que sí Benjamín, luz y saludos, corre desde Mexicali, a mi madre de Cruces Otra vez Ok Dice, saludos desde Mexicali Vámonos pues Mery Lomely dice, una sugerencia, necesita tomar a la gente de cerca Que ellas sean el centro de atención, no usted Claro que sí vamos a tomar en cuenta todas sus sugerencias Eh, dice Yoshi Dice, hola, ¿por qué nunca le ofrecen paletas a los huicholes? A lo mejor porque será la primera vez que nos mira, quién sabe, ¿verdad? Pero las paletas de ahí son parejo, es parejo para todo mundo Dice, préstale el micrófono, corre, a Don Juan Dice Alfredo Rodríguez Dice que Don Juan Don Juan Ponce No, 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 no llevamos micrófonos para allá, ¿verdad? Dice José Durán Hola, corre, pregúntale que si todavía viven por ahí alguien de la familia Ponce Pues ya nomás queda él, Don Juan Don Juan Ponce y su hijo Ya nomás quedan ellos ahí Juan Sánchez dice Que sabiduría del señor, qué buen video Eh, Blues Brothers dice Bonito video y bellos paisajes de Jalpa y sus alrededores Salud a la villita María Ponce dice Todavía muy fuerte mi tío Eh, Daniel Méndez dice Claro que sí Juan Sánchez dice Qué buena música Adolfo Valenzuela dice Éntrale a la gorra, corre, buen provecho Eveli 80 dice Saludos Chava Guerrero nos dice Yo lo conozco a Don Juan Ponce Dice un saludo, corre Yo soy del rancho Los Guerreros Antes de la presita Tengo 22 años que no voy Las presitas, ¿qué será? La chichila A la otra chichila, ¿verdad? Dice Pedro Romero Dice Compa, corre usted Echando cotorreo Y el grupo aguitadones No hablaban Dice Lupillo Cobarrubias Dice Camilo tiene historia Con generaciones En el chique A uno los apedreó A otro los correteó Y a otro les tiró Con la resortera Vaya, vaya José Villalpando Dice un saludo A mi primo Romualdo Alejo Para que no se sienta Dice Por favor Corre un saludo A mi esposa Teresa Ahí está el saludo Para la esposa Doña Teresa Esposa de José Villalpano Hay que dar el saludote Benjamín Luz Dice Saludos desde Mexicali Benjamín Dice Saludos desde Mexicali A mi madre De cruces Juana Vera Álvarez Dice Horacio Olmos Dice Saludos Todos y la familia Olmos Ordorica Ramiro Félix Nos dice Buenas tardes Corre Saludos desde Salinas California Jaime Guerrero Dice Corre Saludos desde Las Vegas Nevada Salúdeme A Pancho La Chiquita Ahí está Atrás de los músicos De parte de Jaime Guerrero Él me conoce Como El Picudo Alfredo Rodríguez Dice Buenas tardes Corre Saludos para todos Mañana Acá en el otro Los Es día del trabajo Y no se trabaja O sea que el día de hoy Hoy es el día del trabajo Hoy lunes 4 de septiembre Es día del trabajo Ya en el otro Los Dice Julieta Rodríguez Dice Mil gracias Corre Por acordarse Claro que sí Oiga Gracias a ustedes Porque nos siguen mirando Nos siguen apoyando Makeup V Rosa Mi abuelo Lucio Méndez Dice Emilio Varela Dice Excelente video José Muñoz Dice Un gran saludo Corre Muchas gracias Por este video Y un gran saludo A toda mi familia Muñoz De el rodeo Bendiciones Juan Sánchez Dice Que buenas Buenas historias Corre Yo trabajé En el hospital Rush Del que menciona El señor Cierto Muy buen hospital Saludos Desde Chicago Ahí quedan Ahí quedan los saludos En los comentarios De los videos Oiga En los comentarios De los videos Vamos a leer los saludos De la gente Que se comunica Con el corre La gente Que se comunica Desde el otro Los Por medio De whatsapp De messenger Un saludo Para nuestros amigos Arnulfo Y Daniel Chávez A nuestra amiga Silvia Chávez También Claro que sí El saludote Desde aquí Desde Jalpa Zacatecas A nuestro amigo Eleazar Hernández También Ahí está el saludo El saludo Que estamos enviando Desde aquí Desde Jalpa Zacatecas Vamos a mandar Otro saludo Por aquí Que nos dicen Nuestro amigo El macho Mojino Se denomina Macho Mojino Saludos Hasta Florencia Hasta Florencia Claro que sí Florencia Benito Juárez Aquí en Zacatecas También saludos Al buen amigo Joel Miranda A nuestro amigo Baudelio Sandoval Que dice Saludos A la banca Del pájaro Caído Allá en Guanusco Saludos Saludos Al Morelos En Laco Nos dice Baudelio Sandoval A nuestro amigo Juan Manuel Amador También saludote Desde aquí Desde Jalpa Zacatecas Al compasac A nuestra amiga Chonita Que nos dice Saludos Para mis hijas Lorena Y Blanca Y mi nieta Que sale Y Gaby Y también A las veces A las veces A las veces Él nos manda Saludos A nosotros Ahora le estamos Regresando Nosotros A favor A él Un saludo Para él Y para toda Y para toda Su familia Para Martín Saludos Y Soto A nuestro amigo Huicho A los saludos ¿A quién más Nuestro amigo Regi? A Ramón Vázquez También saludos Para Ramón Vázquez Samuel Samuel Sandoval A Nacho Luera Y su señora esposa También Ahí está el saludote Oiga ¿A quién más Tenemos por aquí? Déjeme ver A quién más Tenemos por aquí A Manuel Reyes A Manuel Reyes Nuevamente A nuestro amigo El Juanillo El loco Del barrio Del Moco Desde Tulsa Oklahoma A Juan El Mace A Betito Saldívar A Carlitos Beltrán A nuestro amigo Pompeyo También Pompeyo Saldívar A nuestro amigo Venancio Rubalcaba Por allá En Tacoma A Jesús Calvillo Allá en Chicago Y toda la familia Calvillo Sánchez Y la familia Sánchez También por allá A Galvino Nuestro amigo Galvino Ahí en Dallas Texas También saludos Albucanas Albucanas Ahí en Dallas Texas ¿A quién más Tenemos por aquí? Creo que ya es todo Creo que ya es todo Lo que tenemos Mensajes ¿A qué mensajes? Oiga A Juanillo El loco Otra vez A nuestro amigo Guadalupe Arguelles A Martín Romero A Enrique Velar Ahí está A nuestro amigo También Enrique Márquez ¿Qué más tenemos Por aquí? Creo que ya es todo Es todo Nuestro amigo Corrigo 40 Pancho 40 Stacy Smith Bueno Saludos para todos Para que nadie Se sienta Y ya estuvimos Mandando aquí Los saludos Desde Jalpa Zacatecas Creo que ya es todo Lo que tenemos En saludos El día de hoy Recordándoles Que se suscriban Den like Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierda Ningún video De El core Y nos vemos En un próximo Video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!